Pero se nos va a hacer un poco No, es que andaba con Jenny Reciera Es que yo conocí a un Jorge Rivero también Estaba muy guapo Soy yo La vida que vivo yo Yo la quiero disfrutar Y digan lo que me digan A mí no me va a importar Porque el día en que se me acabe Ya no volverá jamás La vida que vivo yo No más la traigo prezada Y el día en que me la quiten No voy a llevarme nada No más un montón de tierra Con una cruz bien clavada ¿De qué sirve ser un santo? Si a toditos por igual Se nos acaba el camino Y se nos llega al final Solo una vida tenemos Y hay que saberla gozar La vida que vivo yo No más la traigo prezada Y el día en que me la quiten No voy a llevarme nada No más un montón de tierra Con una cruz bien clavada Con una cruz bien clavada Gracias Que se escuchen fuerte los aplausos Para Jorge